La Conexión Digital Reivindicaciones para la vejez, los abuelos y su respeto, todo este tipo de condiciones que parece más bien la misma noticia de todos los días, porque todos los días ocurre una manifestación en nuestro país. Dicho esto, ¿qué está pasando con esta matriz de opinión que fue muy reflejada a través de las redes sociales sobre una Venezuela se arregló, pero a la par de esto existe como una sensación de desprendimiento de los venezolanos hacia la política? ¿Hay ciertas influencias que pretenden alejar a los venezolanos con este tipo de distracciones en las redes sociales y en la opinión pública? Bueno, fíjate. Tú sabes que en el negro anterior habías dicho que a qué más se le temía. Y yo creo que una de las cosas a la que más le teme el madurismo es al voto, al voto organizado. Y creo que va a ser, pues, hace todo lo posible para que la gente no se organice, no se generen estos nexos, digamos, articulados de redes, busca asfixiar económicamente a cualquier organización que pueda tener algún tipo de, pueda hacer algún tipo de actividad de resistencia, de documentación, como en el caso de las organizaciones de derechos humanos. Entonces, fíjate, yo hablaba con Rafael Uzcategui, y en la conversación él decía que él sentía que era como el contrarrelato de aquello de Venezuela se arregló, ¿no? Entonces, el contrarrelato, bueno, Venezuela se arregló, pero la gente sigue manifestando porque ya sabemos las condiciones que hay del país. Entonces, frente a eso, pues, el Estado recurre a un sistema de represión que ha utilizado durante todos estos años y que sabe que tiene resultados en el sentido de desestimular la protesta, desestimular la organización, desestimular las capacidades de generar conexiones y redes entre los distintos grupos que hacen vida, ya sea en el activismo social o sea en el activismo político en el país. Entonces, ese correlato o contrarrelato de Venezuela se arregló frente a que efectivamente, como les decían unas personas entrevistadas por la gente de la encuestadora Delfo, pues, la gente a veces no sabía verbalizar qué, pero decía, bueno, pero algo ha cambiado. Y ese algo ha cambiado cuando tú vas a distintos sitios en Venezuela, puedes ver que, a diferencia de la crisis más fuerte en el 2016, 2017, en la parte política, pero en el 2018, con toda la escasez, y en el 2019, pues, en esta ocasión, esa escasez de bienes esenciales, puede ser desde la leche, la harina de maíz, el café, por ejemplo, esa escasez ya no existe como existió en aquel momento. Entonces, por supuesto que frente a una situación en donde tú tenías que hacer colas de horas para poder tener acceso a una harina de maíz o al arroz o al azúcar y que ya eso no ocurra, tú puedes decir, pues, bueno, sí, las cosas mejoraron en ese sentido. Pero en contraste, nosotros vemos cómo, por ejemplo, el tema de los servicios, el tema del agua, que es terrible, que genera hedores, que a veces la gente se siente desesperada porque no puede estar ni en su casa, ni en un espacio, digamos, colectivo, porque si no hay agua, ¿cómo haces, no? Para estar allí, el tema de la electricidad también sigue siendo fuerte en Venezuela y el del transporte que se ha aliviado un poco con toda la dolarización de la gasolina, pues, también sigue siendo problemático. Entonces, todos esos factores están allí y creo que lo que sigue siendo muy valioso es la capacidad que tienen los venezolanos de poder expresar su descontento de una manera pacífica y que esos organismos de seguridad y de inteligencia están escuchando esas protestas. Rápidamente, nos queda aproximadamente un minuto, Luz Meli. Es decir, que Venezuela no se arregló, pero sí algo ha cambiado en Venezuela. Sí, Bernalete, o sea, hay que decirlo y ser responsable con eso. O sea, cuando tú vas y ves que la gente se siente un poco más aliviada por lo que te estoy describiendo, pues, concha, no es lo mismo que tenías que hacer todas estas colas para comprar algunos alimentos que efectivamente, si no tienes el ingreso o si no recibes ese ingreso o esa especie de subsidio por parte incluso de familiares que están fuera del país, pues, a lo mejor no lo vas a poder tener. Eso también es parte de esas realidades, como el hambre o la desnutrición que se ha visto reflejada en distintos grupos más vulnerables. La situación con los profesores universitarios también, pero hay esos contrastes. Yo creo que eso es importante también tenerlo en la mitad. Luz Meli, muchísimas gracias. Para nosotros es un privilegio tenerte en el día de hoy en Dígalo Aquí. Esperemos que se repita nuevamente una discusión sobre todo la exposición y desde el punto de vista investigativo de lo que sucede en Venezuela y cómo debemos entender los próximos hechos que están por ejecutarse en nuestro país en materia de opinión pública. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo a usted, José. Seguro que sí. Estábamos conversando por la vía digital con Luz Meli Reyes, periodista venezolana de investigación. Nos aparten. Ya regresamos.